En nuestra recorrida por Bandera, visitamos a la firma Rigran, que ofrece múltiples servicios y productos. En esa oportunidad, entrevistamos a Rodolfo Nájel, Pablo Pérez Rebusi y al ingeniero Sebastián Sartor. Rigran es una empresa con más de 30 años de trayectoria en el sector agroindustrial. Estamos asentados en la ciudad de San Justo y tenemos sucursales en la localidad de Malabrigo, aquí en Bandera, en Santiago del Estero. Y hace poquito abrimos una nueva sucursal en la localidad de Frank, en Santa Fe. Nos dedicamos a todo lo que sea sector agropecuario. Tenemos seis áreas de negocios. Tenemos una agrocorredora con negocios directos a puerto. También tenemos venta de insumos, tanto como semillas, agroquímicos y fertilizantes. También tenemos un área de logística, donde contamos con una base de datos de más de 5.000 transportistas. Y pronto tendremos una app para poder interactuar con los transportistas y tener un servicio más eficiente. También tenemos el área de Rigran Tech, que es la tecnología aplicada al campo para las siembras de precisión, los cultivos de precisión. Tenemos el área de comercio exterior, donde exportamos a más de 15 países y con marca propia. Y la consignataria de Haciendas, con una novedad, que este año ingresamos al Rosgan. Somos una de las 12 consignatarias privilegiadas y tenemos el orgullo de decirlo, que pertenecemos ahora, a partir de este año, al Rosgan, donde tenemos remates televisados. Bueno, nosotros estamos situados en Bandera, Santiago del Estero. Estamos a 240 kilómetros de la capital de Santiago. Nuestro radio en sí abarca, o sea, con respecto a la logística de insumos, o sea, insumos, semillas, fertilizantes, abarca un radio de 500 kilómetros. La sucursal en sí está desde el 2016, situada acá en Bandera, y bueno, paso a paso, con mucho empeño y con un gran equipo de laburo, se viene progresando de a poco. Destaco el trabajo en conjunto con nuestros técnicos, que son en sí los que inician el trabajo a campo, visitando al productor. Y bueno, con el asesoramiento de ellos, más el asesoramiento que por ahí tienen los productores en sí, de ingenieros que trabajan por su lado, se inicia el negocio y bueno, la logística para poder entregar los productos a tiempo, y mediante ello necesitan cubrir sus necesidades. La entrega de insumos se hace acá en la sucursal, y mediante un servicio de logística que tenemos acá en la empresa, que bueno, que están con nosotros tres compañeros que están abarcando esa rama de la logística. Y los productos se entregan en el campo, a la distancia que recurre en el momento. En cuanto a marcas que por ahí representamos, estamos trabajando con Breván como semillero, tenemos Corteva, FMC, nos abastecemos de Atanor, con Iara, y bueno, otras empresas que están continuamente con nosotros. Regan Tech es un área en el que nos desempeñamos en la agricultura de precisión, lindamos al productor el servicio de prescripción que se necesita para las maquinarias, lo asesoramos. Nosotros procesamos los mapas de rin de las cosechadoras de los productores, y a través de la plataforma Geoagro, la plataforma Campo 360, elaboramos las prescripciones para hacer una siembra variable. Este trabajo lo hacemos en conjunto con el productor y con el ingeniero asesor del productor. En mi recorrida diaria, hoy vemos que la zona está bastante complicada con el agua en el perfil de los suelos. Trigo se hizo muy poco en la zona, ya se fue la fecha, lo que es cultivo de maízes tempranos y girasoles también está comprometido debido al agua. Bueno, es una condición que se ve en todas las zonas de Santa Fe, Córdoba, está complicado el tema de las lluvias. Este año es un año muy complicado, hay que tener muy en cuenta la densidad y la fertilización que uno va a utilizar en el manejo de los cultivos para tratar de no tener problemas con la falta de agua. Por eso nosotros brindamos asesoramiento junto al productor y al ingeniero asesor para que se puedan hacer las cosas lo mejor posible.